Zócalo pone el mundo en tus manos. Zócalo pone a tu disposición nuestros formatos electrónicos, que sólo nosotros sabemos ofrecerle. Descarga y mantente bien informado. Zócalo Saltillo, el líder en información. El Banco de Alimentos de Saltillo exhortó a unirse en la megacolecta por un México sin hambre, que se realizará en los 66 bancos que existen en el país y así apoyar en la región sureste a casi 3.500 familias en condiciones de pobreza extrema. Estamos con una gran esperanza, con un gran optimismo de que ese día 20 de octubre en la plaza de las ciudades hermanas se viva un día de fiesta, un día de unión, un día de colaboración y de solidaridad de todas las personas que podemos ayudar. Ese día seguro estoy que va a haber buenas noticias, que va a ser un día lleno de cosas positivas, de noticias alentadoras, de olvidarnos quizá un poco de todo lo negativo, que también hay mucho positivo en nuestra sociedad, en nuestra comunidad. Hay mucho más positivo. Y una forma de hacerlo, bueno, pues es ayudar, ayudar al que lo necesite. La meta es colectar 140 toneladas de alimento básico, como arroz, frijol, aceite, harina, azúcar, pasta para sopa y latería, para ser distribuidos por medio de los programas Ángeles y Nutrimotor, el primero con 400 y el segundo con 300, es decir, 700 familias con un promedio de 5 integrantes que tienen necesidades extremas y niños con bajo peso y talla. ¡Gracias!